Buenas tardes, Lick. Hola, Diego, ¿cómo estás? Calidán. Buenas tardes. Bueno, un poco cansado a vos porque la cola que nos tocó hacer, pero bueno, aquí andamos. Bueno, nos hicimos venirnos porque doña Loren nos llamó, ¿verdad? Exactamente, doña Loren nos llamó y nos adelantó un poquito del problema que tiene. Es una demanda que ella tiene, ¿verdad? Entonces ahorita pues ella nos mandó a llamar para explicarnos porque yo creo que hasta yo estoy incluida en eso. Pero vamos a ver qué es lo que según nos demandaron porque... Cayuca eso, ¿verdad? Sí, pero bueno, mejor que nos explique a ella. Cruce, 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 corre, corre, corre. Buenas. Buenas, buenas. Doña Loren. Ahí el fuego, fijo, ya está. Sí. Vamos. Doña Loren. Canely. 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 ¿Cómo estás, Canely? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, ahí está. Vamos un poquito a poco. ¡Dueña Loren! A para la víctima. La Canely. ¡Buenas! La Canely. ¡Buenas! La para llamar a la Canely. Buenas tardes. ¿Y yo bien? He escuchado una vocecita por ahí. ¿Qué? ¿Qué? Mira la Canely, fiesta nos hace. Es la primera que nos sale en la trampa. ¿Cómo está, doña Loren? ¿Pues bien? No tan bien como ustedes, pero ahí vamos. ¿Qué? ¿Cómo estás? Oye, oye, todo mucho gusto. Pasen adelante. Con permiso. Permiso, permiso. ¿Vinieron a Buenáhuac? ¿Por qué? Sí, por la tienda con leche y luego la lluvia. Yo pensé que tamalitos tenía. ¡No! Hola, Loren. ¿Cómo estás? Siéntense, acomódense por ahí. ¿Qué onda, Denys? Séntame un rato para que Diego nos... Ajá. Nos está ahí de frente. Ay, no. Pues yo anoche le llamé a Dieguito comentándole, fíjese. Pues, viera que sí, me apena bastante. Usted mire la gente cómo es. Recibí una notificación que la cristal que me vino a entregar esa hoja... Este, mijo, por ahí hay una hoja, mire, que dice PGN, tráigamela, por favor. Me mandaron, viera... ¿De la PGN? De la PGN. De la PGN. De la PGN. ¿Usted ha tenido algún problema con eso? Fíjese que no, simplemente de que solo me mandaron esto. Y cuando yo quité a mis hijos, dijeron que el caso estaba cerrado de ellos. Pero me mandaron esto, que a esta fecha me tengo que presentar. Que porque dice que alguien puso una denuncia, pero no me quisieron decir quién. Sí, este, que usted me venía a traer. Que yo me voy en un carro azul, bien alajada, bien cambiada, de canciones. Fíjese. ¿Eso le dijo la fiscal o quién? Así dijo la fiscal, que entregó una hoja. Ay, que los niños se quedan encerrados aguantando hambre. Imagínense ustedes, y que la semana pasada se dieron cuenta que con usted nos fuimos de fiesta en fiesta. Ay, no, padre. ¿Y a qué fiesta fue? ¿A qué fiesta fue? ¿A dónde no se sabe? Mira que me da pena porque esto es de la PGN y a la vez me da risa la gente tan ingrata. Que ahí sí, que como dicen muchas personas, van a necesitar otra caja para que les quepa la lengua. Mire, madre. No, en serio que sí. Que sorprende, doña Lore. ¿De dónde la gente tiene tanta imaginación en decir que nosotros, bueno, que yo la vengo a traer para irnos? Que en un carro azul, que en una camioneta yo me subo todos los domingos a buena mañana. Y los domingos es cuando a mí ni siquiera me alcanza el día. Mi domingo se levanta a medio día, eh. Ah, no, tampoco. Decí la verdad. Ay, no, mire. Si supiera la gente tan infeliz que yo. Ay, Dios, mire que yo hago cosas por ellos. Les hago. Miren, tía, les hice tamalito chipilín. Ajá. Para que ellos comieran. Ahorita les estoy haciendo ahí arroz en leche. Usted dedicada a su casa, pues. Y yo no salgo, yo no salgo. Y máximo domingo que se lo dedicamos a nuestras familias porque es el único día que descansamos. Exacto. Y yo pensé que también tenía yo cita. No, no, no. No hice ahí. No hice ahí. No, pero si querés andar. Aquí no dice. Escortando. Solo dice que. Dice señora Lorena Flores de Dennis y Luis Mario González Flores. Dicen Cantón Quilá. Y dice notificación para jueves 27 de la PGM. ¿Me imaginas? Y eso me dijo la fiscal que entregó eso. En una moto venían dos, una gordita y una delgadita. Y me dice la gordita, es que usted sale bien alajada, bien cambiada con una muchacha. Se suben a un carro azul y se van a pasear los domingos. Y los niños dicen. Y dice que se quedan solitos encerrados aguantando hambre. Imagínese usted. La gente que Dios los perdone. Y bueno, pero usted allá sí puede pedir quién fue la que la denunció. O quién fue o quién, si es hombre o es mujer. Me estaban diciendo de que si esta es una demanda formal, que meta contrademanda. Ahí sale el nombre de quién. Eso me estaban diciendo. Sí, porque tienen que tener una razón. Y quién fue. Y pruebas. Ajá, pruebas. Sí, imagínese mis güiros. Ay, miren, lujos no les puedo dar porque no los tengo. Y si usted los dejaba era por necesidad cuando Cristian estaba enfermito, pues estaba en el hospital. Incluso se iba conmigo. Ajá, hasta Dennis se iba y eso es cierto porque estamos de testigos que Dennis todo el tiempo estuvo allá en Shellada. Sí, porque cuando nos fui a traerlos allá estaba Dennis. Ajá. Y Mario porque estaba trabajando. Mario trabajaba y estudiaba entonces, pero él ya aprendió a hacerse sus tortillitas. Sí. A hacer su comidita. Sí, eso también nos consta y está ahí también los videos que Mario pues él... Sí, porque venimos como un par de veces creo que dejarle comida cuando doña Loren se fue. Ajá. Pero ahí tenían ellos comida. Sí, incluso yo a él, este, póngale, no hace mucho le compré su bote de leche ni yo porque sé que también él desea su leche. Y muchos han de decir, ya está grande, ya está viejito, van a decir. Sí, pero yo le mantengo su leche, cereal, porque la mañana se levantan, comen cereal y se van porque dicen que no les da hambre temprano de comida sólida. O sea, pues, entonces comen su plato de cereal con leche o les aguatola, así. Pero imagínense ya inventando de que ellos solitos encerrados aquí ni que niños de meses fueran para dejarlos uno. Y como yo les digo a ellos, allá que los, como ahí les van a preguntar. Ustedes se los tienen que llevar a ellos. Sí, tengo que llevar a los dos. A los dos. A los dos, pues. Y les digo yo que les pregunte, que digan lo que es. Pues sí. Porque ante los ojos de Dios, mire, cuando estaba el nene, ahí está él. Al mercado nunca me llevé a mi papayito. Ya ven tanto coso y tío de la carne, de los pollos y el nene con sus heriditas. No me lo llevaba al mercado. Nunca me llevé yo, Cristian, al mercado. Corriéndome iba. A veces hasta viaje pagaba en la moto 20 que sales con tal de venir rapidito. Y solo iba a traer mi tomate, cebolla, frijolito, el café, lo más principal y huevitos. Así, y nunca nos faltó, gracias a Dios. Ay, no, Dios santo. Pero hay gente que se preocupa por la vida ajena. Y tal vez están peor que nosotros. Y le crean otra vida a uno, porque uno ni en cuenta, ¿ves? Ajá, imagínese. Y gracias a Dios, pues yo tengo la ropa bonita, porque no sé cómo se llama la señora, que ustedes fueron testigos. Me llevaron las dos bolsas de ropa que ella mandó. Hasta caja también. También por eso las dan. Que no, porque anda bien arreglada. Que me voy bien cambiada, dice. Sí, imagínese. Ay, no, padre mío. Y ahí sí que ya ni palabras tiene uno para darle un concepto a esas personas que se pasan. Yo siempre. Al tanto de la vida de uno inventando cosas. Y yo digo que tal vez no tienen ocupación. Definitivamente. Cómo hacerle problema aún. Tienen tiempo para meterse en la vida de otra persona. Mire yo, este, ayer, no, antier fue. Que me... Le fui a dejar flores a Cristian. Le puede dejar flores a Ana. Que le compré tela a Satín. Compré, este, una yarda de celeste para que me saquen dos gatitas. Y una yarda de blanco para hacerle su altar. Entonces ya el sábado me las entregan. Entonces ya le voy a adornar su mesita. Me habían dicho que el día de ayer me iban a entregar la mesita. Pero el señor salió a entregar otros muebles. Me dijo que mañana me la va a dar. Mire, y esa floresita le compré a él. Entonces ya le voy a hacer su altar. O sea que, doña Lore, todas las veces que usted sale, me imagino, la controlan. Me imagino que sí. Que tienen tiempo para eso. Porque, mire yo, me subo al bus, me lo llevo a él. Le digo, papá, coma. Le digo yo, vístase y yo me voy a meter a bañar. Porque, póngale, él ya no está de pañales para decirle, venga, lo voy a cambiar. Sí, ellos tienen que aprender también. Ajá, entonces ya nos alistamos. Ya nos vamos solo. A la que sí, cometo pecado, dejar encerrada, salga Canelli. Ah, no, pero es que si se queda afuera se la roban. Sí. O agarra camino. Igual los gatitos. O la puede matar un carro. Con ellos sí cometo pecado, los dejo encerrados. Con ellos sí cometo pecado. Porque les dejo su agüita y un panito ahí. O su comida. Y ya nos vamos. Y ya a la hora, porque ya ve que en la calle luego se pasa el tiempo. Ay, sí. A la hora ya venimos de vuelta. Ya ella nos siente. Ya abrimos la puerta. Ajá. Con eso que le conté que ya ve que el tablero de elefantitos estuvo sonando ese día. Sí, es cierto. Sí. Imagínese. Ah, y no les he contado. Ajá. Como el nene. ¿Se acuerdan de una pulserita de plata que él tenía en su manita? Vaya. Cuando yo lo ingresé al hospital, me dijo el doctor que le quitara todas las alajas que él llevaba. Le quité su pulserita de plata. Pero abajo en la plaquetita llevaba negro. Como cuando lo ponen debajo de una candela. Que era. Quemado negro. Yo todavía le restregué así, no sé, quito. Ayer que la saqué del monedero. Que dije yo, como cuando le haga su altar al nene en un elefantito que él tiene de peluche, se la voy a poner al elefantito y ponérsela ahí en su altar. Le voy a mandar a poner su nombre. Dije aquí en la joyería que está por aquí. No sé si la han visto una que está aquí cerquita. Bueno, diez quetzales cobran por nombre. Y le dije yo al joyero, le dije yo, mire, ¿de dónde? Digo, ¿usted cree que esta es de plata? Sí, mami, esta es plata pura, me dijo. Pero mire de abajo, como que eso estoy viendo, me dijo. Y empezó a limpiar, le echó un líquido. Y me dijo que era cera parafina, me dijo, de candela. Cera de candela. Y dígame, madre, ¿cómo se iba a quemar esa pulsera en una candela si el nene nunca se la quitó? Nunca se la quitó. Y yo me quedé sorprendida lo que él me dijo. Y ya me dice el señor. Y doña Lorena, ahí sí que no es por nada, pero este pueblito, ¿verdad? Ah, sí. Ahí sí que es místico. La magia de la... La tierra de la magia y del encanto. La magia y del encanto le llaman. Y me dice el señor, mire, mamita, no es para que la asuste o algo, pero ya ve que uno no es monedita de oro, me dijo. Quizá algún daño le pidieron para usted y al nene le cayó, me dijo. Pero ¿cómo tienen ese corazón de hacer eso? Imagínese, y yo me quedé sorprendida y dice, mamita, ahí está Dennis, que no me deja mentir, que así dijo el señor. Parafina de candela, me dijo. Y eso negro que le mira, me dijo, este huevo quemado, me dijo, pero está incrustado, me dijo, mire, esto es lo líquido, la saca, me dijo. ¿Y cómo, dígame, si usted el señor nene nunca se la quitó? Y por eso usted nunca se iba a dar cuenta, porque estaba en el lado de abajo. De adentro. Sí. Adentro. ¿Qué es eso? Un carro. Pues sí, imagínese. Y bien raro eso. Ya dice que ahora solo pedirle a Dios. Por el que Dios encargue de las personas, doña Loren, porque usted pues, ¿verdad? Nunca andaba viendo qué problema sacaba con ninguna persona, porque ya ve que... Yo ni en cuenta si está o no está ahí. A mí no me interesa la verdad. Mira la señora de aquí. A mí no me interesa. Y es que ya ve que aquí mi pared es... Pero cada quien... Sí, a mí no, igual de enfrente. Y yo, mire, yo no voy a las casas a agarrar banco y a sentar. No me gusta. La única amistad que tengo que le hablo es ella y doña Issa. Nada más. Pero póngale ahorita, ni allá con ella he ido. Porque imagínese, mis ganas de salir, me dan. Dígame, ¿qué voy a salir a hacer? Si yo acabo, si yo para allá me llevaba al nene en su carruaje, o chineado y lo tapaba. Entonces, ¿para qué? Dígame bien. Y aquí me mantengo. Me pongo a limpiar, a ordenar. Ay no, pero sí me quedo asombrada. Está yuca toda esa parte de lo de la pulsera y está esto de la PGN, ¿verdad? Sí, mire, esto me preocupa y a la vez me da risa. Porque el, digamos, el alcance de la gente, dígame. Imagínese, todos los domingos de fiesta en fiesta. Ay Dios santo. Pero bueno, de todas formas. De fiesta en fiesta. Sí, de fiesta en fiesta. Van acá a pueblo, ¿no? Estoy en pescado. De todas formas nos comenta doña Loren, ¿qué le dicen? Pues el día jueves voy a ir, entonces yo les voy a llamar para ver qué es lo que me dicen. ¿Qué le dijeron? Porque igual estaba hablando con licenciado que me pelió el caso de los nenes. Y me dice, qué raro, me dice, porque el caso ya está cerrado. Y a usted le dieron la tutela completa de ellos. Y me dijo él, pues si se pueden peor las cosas, me avisa. Pero esa de mi avisa son mil quinientos que cobran. No, no, olvídese, sí. Sí. Porque le dije yo, y esa de mi avisa, ¿cuánto es? Por ser usted, me dijo, de mil quinientos a mil me dice. Ah, bueno, le dije yo, imagínese. Sí, doña Loren, pero de todas formas, como le digo, nos comenta cualquier cosa. Sí, o si necesita algo, ahí estamos nosotros, doña Loren. Yo les voy a comentar de esto, porque sí, me preocupa, porque ya ve que uno no anda haciendo nada. Cierto, pero como le digo, deje todo en la mano de Dios, Dios se va a encargar. Y ojalá que quedemos con el nombre de la persona que está diciendo. Sí, pero debe ser de aquí, fíjese. Ah, definitivo. Alguien que la conoce, pasa por ahí. Sí, porque imagínese, la única vez que me subí al carro fue cuando nos fuimos a comprar el spray del nene, ¿se acuerda? Vaya, de ahí cuando me llevaron con él al hospital. Ah, pero hasta Sheila fue. Sí, vaya, dos veces, y ahorita que venimos con él ya, solo tres veces, y para que digan que yo me voy todos los domingos. Pero que alcanza el de la gente, ¿verdad? Bueno, doña Loren, entonces, gracias por habernos puesto en alerta. Así ya no vengo este domingo, doña Loren. Vamos con el otro domingo. No, no, es cierto, me van a pensar que es cierto, te venía a velar. Ay, no. Bueno, me van a denunciar a mí también. Anda de seguridad. Ya le van a poner ahí la sacadora de fiestas. Pero bueno, de todas formas, cualquier cosa nos comenta para informar a los secretarios de doña Loren. Sí, puedes saber qué pasa con esto, pero yo sé que Dios va a anular todo esto porque... Sí, porque no le encuentro ni pies ni cabeza ahí, Joaquín. No. Pero bueno, esperemos, ¿verdad? A ver qué le dicen. Bueno, entonces nos despedimos, pues. Doña Loren, Dios de mí. Y vamos tomándolos con leche. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.